Raúl, muy feliz día, los municipales están celebrando esta jornada en el Eco Camping en Figuera. Sí, así es, la verdad que un día espléndido nos ha tocado, Dios nos ha acompañado en este día tan especial, este 8 de noviembre, donde festejamos el día nuestro, el día de las trabajadoras y los trabajadores municipales, en toda la provincia hoy el gran festejo en la nación, porque recordemos que el 8 de noviembre es porque se hizo la fundación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina, de la cual tengo el honor y el orgullo de ser parte integrante de ese consejo directivo, así que hoy esperando a que vengan más compañeras y compañeros, porque esto está por empezar, hemos tenido una gran aceptación, más de 400 personas han confirmado la asistencia, así que nosotros estamos felices, contentos, disfrutando nuestro día, que la verdad que lo teníamos merecido, porque después de los años de pandemia, donde los trabajadores municipales le pusieron el pecho, recordemos que fueron los primeros que tuvimos que salir a poner el hombro, la verdad que hoy es un día de muchísima, muchísima alegría, con un montón de premios que tenemos para darle a todos nuestros queridos compañeros municipales. Algunos municipales de todo el departamento están, ¿no? Sí, 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 hay representaciones de todo el departamento de Constitución y también del departamento de Rosario, donde también tenemos afiliados directos, así que sí, para nosotros hoy es un gran placer. ¿Cómo se va a desarrollar este festejo? Bueno, muy simple, es decir, es un almuerzo tradicional, de vaquillón, ensalada, algo de entrada, los sorteos, un grupo que va a amenizar la tarde con baile y buena música, pero lo más importante, con alegría, con la alegría de estar todos juntos, y como yo siempre digo, pertenecemos a una organización que estamos unidos, fuertes, solidarios, pero lo más importante, en constante crecimiento y siempre peleando por los derechos de las y los trabajadores municipales, porque nunca dejamos de permitir el avasallamiento sobre esta cuestión, inclusive en la parte salarial. ¿Cómo encuentra este día al trabajador municipal? ¿Cuál es la situación hoy por hoy? Si nos referimos a la situación salarial, hoy por hoy estamos acorde a los ugarismos que tenemos de inflación, pero sabemos que a partir del 15, 20 de noviembre, vamos a tener que estar discutiendo la inflación de los dos meses subsiguientes, que son noviembre y diciembre, que a nuestro entender va a estar alrededor del 20% más, que va a llegar casi al 95% de la inflación, así que aspiramos a ese porcentaje. No vamos a aceptar un bono, porque el bono es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros queremos que realmente el aumento vaya al sueldo, aunque sea un 10% en diciembre y un 10% en enero, pero apuntamos a eso, no a 25.000, 30.000, 40.000 pesos, que es un bono, que está bien, sirve para pasar la fiesta, pero nada más que para eso, nosotros apuntamos a la recomposición genuina del salario. Y por supuesto que en esto, bueno, tenemos lamentablemente la oposición del gobierno provincial, porque la mayoría de las paritarias la cerró forzadamente en un 70 y pico por ciento, y nosotros vamos a seguir en la lucha, y nuestra lucha va a continuar, porque el salario de las trabajadoras y los trabajadores municipales no va a tener que perder poder adquisitivo. ¿Cómo van a encontrar el 2023? ¿Qué novedades va a haber para el año que viene? A ver, con respecto a la organización en sí, novedades interesantes, porque ya para el año próximo vamos a tener habilitado el complejo deportivo, con las canchas de fútbol, con las canchas de pádel, con una cantina, con un lugar de recreación también en Villa Constitución. Estamos también con proyectos para General Lago, para Pueblo Estérico y para El Corta. Estamos con un proyecto muy importante también, con los compañeros de San Lorenzo, con los compañeros de Esperanza, y hoy casualmente, fíjense, día del trabajador municipal, compañeras y compañeros que me han llamado de Cañá de Gómez, Carcarañá, Santo Tomé, que quieren venir a compartir esta idea que hicimos nacer y crecer nosotros allá hace tiempo, que es la federación, la FECIN, y que, bueno, se cansaron de lo viejo y apuntan a esto, que si bien ya somos viejos, conocidos dirigentes, somos nuevos en la discusión, porque cada día se dieron cuenta que los salarios de nuestros trabajadores están acorde cuando los demás han quedado, lamentablemente, muy abajo. Bueno, felicitaciones y a disfrutar de este día. Bueno, muchas gracias a todos, les mando un cariño muy grande a todas las y los trabajadores municipales y a su grupo familiar, porque nosotros peleamos siempre por la familia, y a la ciudadanía en general, que es la que con sus discusiones, sus críticas, pero también con algunos aciertos, hacen que nuestro trabajo valga la pena en brindar lo que siempre decimos, servicios públicos de calidad. Muchas gracias.